Bueno, ya estamos aquí en las entrevistas. Iniciamos con el alcalde de Salamanca, Justino Arriega Rojas. Rindió su tercer informe de gobierno, Justino, y está a pocos días de que concluya esta administración. Gracias por estar aquí, Justino. ¿Ya listo para lo que viene? Listísimo. A una semana. ¿Cómo es terminar una administración? ¿Qué se siente? Pues se siente... son sentimientos encontrados. Te sientes muy satisfecho por lo logrado, por lo obtenido, por los resultados. Y que sobre todo que la gente, pues que reconozca que el municipio va creciendo, que se va desarrollándose, que no es el Salamanca de hace 15, 20 años que nada más se identificaban por la refinería o por la termo, sino que ahora es un Salamanca diversificado, con empresas muy importantes, donde el campo salmantino sigue siendo muy fuerte, muy importante. Y sobre todo que los ciudadanos de Salamanca empezamos ya a creernos esta visión distinta. No es la competencia con Irapuato, con León, con Celaya, sino ya entendemos... Hay una integración, yo creo que ya es... Entendemos precisamente esta integración, no solamente como la zona metropolitana que tenemos con Irapuato, sino con todo el Estado. Creo que el gobernador ha sido muy claro también en tratar de integrar todo el Estado en ese sentido. ¿Tú gobernaste con esa visión? ¿Desde que llegaste te diste cuenta de esto? O sea, tus obras van en ese sentido. Yo sabía que Salamanca necesitaba un cambio real, un cambio en el sentido de... Si íbamos a ordenar un plan de ordenamiento a 20, 30 años, necesitábamos empezar a tener obras de infraestructura que pudieran soportar la visita de estas nuevas miles de ciudadanos, miles de personas que iban a llegar a Salamanca con las inversiones... ¿A ti te tocó ya Mazda amarrada en construcción apenas? Ya Mazda amarrada y llegaron, no solamente, pues llegaron prácticamente siete hoteles, están llegando inversiones muy importantes, un nuevo centro comercial a Salamanca, prácticamente cinco, seis fraccionamientos nuevos de vivienda y sobre todo ya también la integración de los pequeños y medianos empresarios salmantinos a toda esta dinámica económica que estamos viviendo en Salamanca. Y creo que también el gobierno tenía que entender el momento que estábamos viviendo, temas de mejora regulatoria que no existían, que creamos el centro de atención empresarial, la ventanilla única donde en lugar de andar el ciudadano o el inversionista tocando la puerta de cada dependencia llegaba y sus trámites en menos de 48 horas ya abrían y podían abrir desde una tiendita hasta cualquier otra... Las fronteras, seguramente. Eso era importante, las facilidades, acaba de abrir la tienda esta importante Home Depot, una serie de empresas muy importantes que no llegaban a Salamanca porque no veían esa proyección de crecimiento de largo plazo. ¿Se rompió entonces una inercia que los tenía estancados? Yo creo que sí, yo creo que Salamanca ahora sí tiene toda la oportunidad de crecer, incluso tiene otras oportunidades que municipios vecinos no los tienen. Y bueno, también les decía yo en mi informe a los salmantinos que ahora sí podemos también, así como generamos la riqueza que también la invirtamos ahí mismo en Salamanca y que consumamos ahí en Salamanca, que no tengamos que salir incluso a otras ciudades si ya lo tenemos ahí. ¿La zona, este centro comercial nuevo ya pronto a inaugurarse? Centro comercial nuevo prácticamente son inversionistas aquí leoneses, cerca de mil millones de pesos de pura inversión y va a detonar prácticamente la zona suroriente de Salamanca y además la intención es que es un centro comercial regional. El libramiento que va a Morelia, que va a Celaya. Exactamente, a Celaya, si vienes de la Libre de León de Irapuato, precisamente como si fueras a Morelia o a Valle de Santiago. La conurbación con Irapuato, la zona metropolitana, todavía le falta mucho, pero hay que pensar a futuro, eso es una cosa que va a seguir caminando. Mira Arnoldo, yo creo que ya se hicieron cosas, ya falta la ratificación de la federación. Hace algunas semanas el delegado de Sedatu lo comentaba, de que ya prácticamente estábamos en la etapa final y creo que es cuestión de tiempo nada más para que la federación ratifique. En los hechos se da, hay miles de salmantinos y de irapotenses que viven, se trasladan de una ciudad a la otra, tienen familia, tienen amigos, tienen relaciones, tienen negocios, entonces prácticamente ya la zona industrial es una zona. Dos carreteras que los unen. Dos carreteras que nos unen y creo que... Y una zona industrial que los divide todavía, porque está en medio la ciudad industrial de Irapuato. La ciudad industrial... Muy obsoleta, por cierto. Se ha quedado un poquillo ahí. Qué bueno, leemos junto con el delegado de Conagua y con las autoridades federales, con Profepa particularmente, a nosotros nos afectaba que algunas de las empresas de la zona industrial de Irapuato no tenían sus plantas tratadoras y una serie de acciones ambientales que descargaban el tema escatío y que también logramos, junto con las autoridades federales, empezar a trabajar en ese punto. A meterlos en cintura un poquito, porque cuesta trabajo. Justino, tienes una de las comunidades rurales más grandes de Guanajuato, que es Valtierrilla también, y que además enfrentaste problemas fuertes... Fuertes. ...de inseguridad o de algún tipo de... 15 mil habitantes. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo trabajaste con la comunidad? Fíjate que ya muy tranquila la gente sigue habiendo algunos problemas. El asunto de Valtierrilla es complejo. ¿Cuántos habitantes? Casi sin 15 mil habitantes. Y estamos hablando de la reconstrucción del tejido social. El gobierno del Estado le está invirtiendo a un centro de desarrollo comunitario muy importante. Nosotros estamos... Bueno, ya tienen su clínica de salud. Nosotros tienen un complejo deportivo que está por iniciar también muy interesante. Es prácticamente una deportiva, una mini deportiva ahí. Hicimos también con prevención al delito huertos orgánicos, donde chavos, hombres y mujeres, ninis, pudieran empezar a trabajar. Incluso los que tuvieran problemas con drogas, con alcoholismo, algunas madres solteras están trabajando ahí. Y nosotros les estamos pagando una cantidad al mes para que trabajen en el huerto, que puedan sembrar, que puedan ser y que empiecen a pensar en otras cosas. El tema del Nopal, que han capitalizado muy bien. Bueno, es la Expo Nopal, que ha sido todo un éxito año con año. El gobernador está también convencido de ello, del desarrollo industrial y económico de Valtierrilla. Y sobre todo en Valtierrilla logramos una obra de infraestructura fundamental, que fue el puente de acceso a la comunidad, donde hubo accidentes gravísimos, pérdidas humanas, y se logró la gestión con la Cámara de Diputados y el gobierno del Estado para un puente vehicular de casi 100 millones de pesos. Sobre todo además le sirve a Valtierrilla y le sirve también a la comunicación de Salamanca con Celaya y con el resto de la zona de esta carretera muy importante que te lleva hasta México. Oye, tuviste una administración que también enfrentó polémicas fuertes, tuviste una oposición combativa, sin embargo, esto no se reflejó en las elecciones, donde tu partido arrasó. ¿Cómo fue esta situación? ¿Cómo fue gobernar Salamanca? ¿Es complicado Salamanca para gobernar, Justino? Yo creo que los salmantinos son gente de trabajo, es gente buena, es gente que escucha, es gente que respeta su autoridad y que cada día más, como a todos los mexicanos, nos estamos, se están involucrando más en las acciones del gobierno. Sí enfrentamos, sobre todo el año pasado, polémicas. Aquí mismo tú tuviste algunos actores políticos hablando de denuncias. Polémica que se oxigenó, ¿no? Creo que después muy sano. Polémica que afortunadamente, como yo lo decía desde el año pasado, iba a esperar. Yo prácticamente no hablé en la elección, pues con la veda electoral, pues uno para un presidente municipal es muy complicado, pues que de alguna manera traten de utilizar políticamente una denuncia y que un ente totalmente ajeno a ti, pues es el que está esperando o tú estás esperando sus resultados, ¿no? Al final del día ya se resolvió, no hay de nada extraño, nada grave, no hay sanciones ni civiles ni penales, hay un par de observaciones administrativas meramente donde el órgano de fiscalización estará informando a la Contraloría Municipal este par de funcionarios municipales en el caso de que la Contraloría resuelva algo. ¿Y el C4 que motivó todo esto? Es eso, precisamente. No digo, pero te invito a que lo conozcas. ¿Ya lo terminaste? En su segunda etapa está por terminarse, estamos gestionando otros 50 millones de pesos que están ya en la Secretaría de Hacienda, que están en el PEF 2015, y precisamente hace unos días estuve en la Secretaría de Finanzas aquí en Gobierno del Estado, pues revisando en qué punto va el recurso. Va a quedar muy bien, es la verdad una obra de infraestructura. ¿Para impactar en el tema de la seguridad, que es lo importante? Muy importante, sobre todo le das dignidad al trabajo de los policías municipales y preventivos. La idea es, como te comentaba, fusionar todas las áreas de seguridad pública y de inteligencia, el 066, Plataforma México, fiscalización, protección civil, áreas administrativas, proyecto escudo, todo en un mismo lugar. Salamanca estaba rezagado con León, con Irapuato, con otros municipios que ya tenían su centro de seguridad y Salamanca no lo tenía. Seguimos teniendo el mismo lugar a la vuelta de San Agustín, ahí en el centro de Salamanca, donde prácticamente no respondían ya las necesidades. Por ejemplo, las grandes empresas Pemex o termoeléctrica también enlazan sus sistemas de seguridad con ustedes, lo que sería ideal, ¿no? Exactamente, hay un sistema de emergencia en Salamanca, precisamente por lo complejo que también puede llegar a ser en caso de que una emergencia o una eventualidad se presente, particularmente protección civil es la que está en todo momento comunicando con ellos y nosotros también, bueno, contacto directo con el gerente de la refinería, con los superintendentes de la termoeléctrica. Ahora tenemos dos, con la nueva planta de cogeneración de energía, entonces ahora tenemos dos superintendentes ahí en Salamanca, ese feo. O sea, aunque haya nuevas empresas, las viejitas siguen siendo también todavía muy importantes. Siguen siendo muy importantes y siguen también trabajando en el tema ambiental, eso es muy importante. Bueno, ahí está la cuestión del agua reciclada que le vendieron a ustedes del sistema municipal de agua a Pemex. ¿Cómo caminó eso? ¿Cómo va? Va caminando muy bien, va... Se firmó un convenio. Se firmó un convenio el 22 de diciembre del año pasado en la Torre de Pemex. ¿Todavía no están surtiendo? Todavía no, tenemos un plazo de 18 meses a partir de la firma del convenio. Salamanca tiene la exclusividad para hacerlo y estamos revisando, el organismo operador de Salamanca está revisando cuál sería la empresa que pudiera primero cerrar el convenio con Semapaz para poder llevar a cabo las obras de infraestructura y poder llevar el agua tratada a Pemex. Es una obra de sustentabilidad ambiental muy importante, dejar de explotar... Cierran los pozos de Pemex prácticamente. Y el agua tratada de Salamanca la usa la refinería. Exactamente. ¿Es suficiente el gasto que produce la ciudad para Pemex? No es suficiente en este momento, pero gradualmente sí va a ser. La intención es que con los proyectos que tiene de infraestructura Semapaz y la interconexión de más colectores de Salamanca, la intención es que en el mediano plazo Salamanca tenga la capacidad para entregarle el agua que requiere la refinería. Oye, Justino, estuvimos muy activo y paso a otro tema que es la política. En la campaña de tu candidato a dirigente estatal por el PAN, formaste parte de su planilla, pediste una licencia para aumentarte de tiempo completo ese asunto, no mezclar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te vas a la política partidista después del 10 de octubre? Mira, de entrada, platicar con Cris, mi esposa, revisar cuáles son primero las prioridades de la familia, que es muy importante hacer. Después de los tres años en el Congreso, ahora los tres años muy intensos en la presidencia municipal de Salamanca, pues sí, te puedo yo decir que desde ni joven, pues el tema de la política me encanta, me fascina. Y ahora con estas responsabilidades que he tenido la oportunidad de realizar. Sí, estamos con Humberto Andrade, estamos en el Comité Directivo Estatal, o el día de hoy se estarán integrando las carteras. Independientemente de si estoy o no en una cartera, la intención es seguir trabajando, por supuesto, en el partido. Vienen retos muy importantes, el asunto de candidatos independientes, un desgaste de los partidos políticos, una especie de apatía política de la ciudadanía, donde ya no quieres... O de inconformidad con los partidos. De inconformidades con los partidos. Entonces, tenemos que regresar a la calle, tenemos que volver a enamorar a los ciudadanos, tenemos que volver a las bases, tenemos que decirle al ciudadano qué de diferente tiene ser panista, ser priista, ser perredista, o de morena o del verde, y que ellos tengan la posibilidad de elegir la mejor opción. Creo que ese es el gran reto de los partidos políticos y tenemos por lo menos un par de años para que antes de que inicien los procesos internos en los partidos políticos empiece otra vez la vorágine política. Esta llegada tuya, que estás en un grupo político, si todo el mundo lo sabe, al equipo de Humberto Andrade, ¿significaría la superación de las corrientes dentro del PAN o siguen estas vivas que Villarreal, que Torres Gracián, etcétera? Yo creo que de mi parte sí, de mi parte Humberto Andrade lo ha dicho, yo lo creo, sigue habiendo resistencias en el PAN, por supuesto, que sí hay resistencias en el PAN, pero pues también es trabajo de todos empezar a consolidar un solo proyecto. Y no solamente, bueno, el PAN es un instrumento, la intención es que los ciudadanos guanajuatenses tengan la oportunidad de poder diferenciar y que vean un partido unido y trabajando con la gente. Si seguimos pensando en los grupos y en las corrientes internas, creo que vamos a tener malos resultados. Al contrario, creo que el proyecto de Andrade precisamente es lo que buscó, empezar a integrar a todos, a todas las visiones. Y esa es la idea, ¿no? Ya si no se logra consolidar, bueno, pues ya también cada quien estará desde su trinchera trabajando. Pero desde ahorita creo que las cosas están funcionando. Bueno, vamos a estar seguimiento, dándole seguimiento al tema, porque si va a ser importante cómo evoluciona esta cuestión. Muchísimas gracias. No, al contrario, pues no quería dejar de irme precisamente de aquí a una semana sin venir aquí, por supuesto, a tu programa. ¿Tú toma tu cambio de poder, es muy tranquilo? ¿Colaboro en tu administración? Bueno, Antonio Arredondo está prácticamente, tenemos una gran disposición, los dos equipos de trabajo en la transición. Salamanca está viviendo un cambio, este sí es un cambio tranquilo, como por ahí alguien decía, ¿no? Y aquí... No traigas, no toques ese vals, porque aquí el día no fue trágico. Y que esperemos que tenga mayores resultados para los salmantinos. Muy bien, pues mucho gusto en lo que viene, Justino, felicidades. No, al contrario, Fernando, muchas gracias. Y nuevamente, pues estoy a tus órdenes. Gracias. Terminan el 10 de octubre las administraciones municipales en el Estado, entran nuevos ayuntamientos y, bueno, pues hay que estar revisando qué va a pasar. Continuamos. Yo le agradezco mucho al alcalde Justino Ariaga Rojas que nos haya cedido este espacio para platicar con él sobre estos temas. Hay más entrevistas, tenemos hoy mucho diálogo con actores de diferentes espacios. Quédense con nosotros.